Don Nilsson investiga diversos temas y aprende mecánica en el kiosco vive digital de la vereda de las bancas, Arauquita, Arauca. Mi nombre es Nilsson Hernández Méndez, vivo en la vereda de las bancas del municipio de Arauquita, departamento de Arauca. Les voy a contar cómo me convertí en un caso de éxito. El señor Nilsson viene asistiendo acá al kiosco prácticamente desde que se inició el kiosco. El kiosco vive digital me ha servido mucho, como por ejemplo va uno a internet, necesita buscar un trabajo, fotocopia, presta mucho servicio ahí porque está a la mano. Él ha venido acá, es una de las personas más influyentes para que este kiosco esté también acá, porque no solo ha venido él solo, sino trae a su familia y ha venido influyendo, le da mucha gente del kiosco, lo va a conocer. Aprende uno, conocer y se puede meter a internet a buscar cosas que uno necesita, es muy importante ese kiosco ahí en la vereda. Él mismo llega de una hora de los videos de mecánica porque es lo que a él más le gusta. Pues ahorita ya que está el kiosco, pues me ha facilitado mucho más, por ejemplo para meterme a internet, buscar los repuestos y saber qué, a dónde va y qué le toca uno hacer y qué precio tiene. Eso le ha servido mucho porque lo ha hecho sacar adelante sus hijos y su hogar. Recuerda, internet a un paso de tu casa, tecnología en la vida de cada colombiano, vive digital. Gracias.